¡Ja, ja, ja, ja! Amor y negocios, no. No. Hablaremos de un tema que muchos sabemos y poco hablamos, la mezcla del trabajo con el amor. ¿Han tenido una relación amorosa con alguien de su ámbito laboral? No, jamás he tenido una relación amorosa con nadie de mi ámbito laboral. ¿De tu ámbito? Cuenta más de tu ámbito. Mi ámbito laboral. ¡Ándale! ¿Tú? Nunca, jamás. ¿Nunca trabajaste con tu esposo? No, y no me gustaría nada. Siento que es fuego y terror. Yo sí, se me ocurrió. Fue horrible. Te digo. Solamente tuve una pareja del medio. ¡Ah! ¿Quién era? Malcom, el del medio. ¿Qué? Está rontan. No, era un señor. ¡Ah! ¡Un señor! Señor. Sí, sí. Bueno, tú no sé. Tú no vas a saber quién es tú, a lo mejor sí, pero mejor que nadie. Pero no hicieron un negocio juntos después, una sociedad o... No, no, no. Solo era vernos todos los días y después ya peleados así. Divirtiéndose ya no... ¡Divirtiéndose ya no se divertían! ¡No, ya no se divertían! Y bueno, ¿y conocen alguna pareja que sí ha tenido un negocio y que terminó así durísimo? Sí, y que siguen con el negocio. ¡Claro! ¡Claro! ¿Y cómo le harán? Yo, es que yo no podría. O sea, justo por eso me da tanto miedo. No podría si tengo que volverle a ver la cara todo el día o que tuviéramos que dejar el negocio por ya no aguantarnos. Lo que pasa es que el negocio es tan bueno que no vale la pena pelearse por el negocio. Pues yo admiro mucho a quienes lo hacen porque solamente así, solo si es muy bueno y dicen a ver, pues vamos a llevar la fiesta en paz. Pero si no, mejor no lo hagan. O sea, hay mucha gente en el mundo. Exactamente. Y nos acompañan, fíjense, hoy... ¡Esto está bueno! Arturo Mossi, guitarrista de la legendaria banda Ritmo Peligroso. ¡Y Kenny! ¿Cómo estás? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Ya se armó? ¿Ya vieron qué buen miércoles? ¿Ya se armó? Ya, ya andamos. ¿Qué les pasa? Siguen y siguen y siguen. Pero antes de que vayamos a Mossi and Friends, que está buenísimo, estábamos hablando, Kenny, de chismosas, de las parejas que tienen un negocio más allá del amor y a ti te pasó también, ¿lo has hablado? Sí, seguimos juntos. Bueno, ya... O sea, como trabajo. Como trabajo. Ya no hay funky-funky, ya no hay nada, ya no existe eso. Pero duramos 27 años de casados. Nos divorciamos hace dos años y medio y llevamos medio año trabajando juntos otra vez. A favor del ronca. Claro. Toca el bajo, pero ya no me toca abajo. Entonces, es el bajista. Es el manager, el que toca el bajo y el que compone. Bueno, pues ahí está. Pero sí se puede. Digo, ahorita te escuché ayer, no me podría ver. Si lo perdonas, no tienes bronca. Ándale, es un gran trabajo personal, así que lo admiro muchísimo. Y es como perdonarte a ti más que a la persona, ¿no? Y seguir adelante. Está bueno. Y seguir adelante. Qué bonitas botas. Muy a tus órdenes, mira. ¿Qué número eres? A ver si te lo haces bajo. Yo soy dos y medio, ¿no? Ah, patita. Como a nosotras. Oye, Mosi, cuéntanos de este show. ¿De hace cuánto has estado planeando esto? Mira, ya hemos hecho muchos Mosi and Friends a lo largo de los años. De hecho, con Kenny estuvimos en el 2021 en la presentación de mis cosolistas también. Y bueno, vamos a hacer este el 2 de marzo con Denarios y Ben Planner que nos está ayudando a organizar este evento. O sea, ¿ya? Ya, este sabadito. Ya prepárense. El 2 de marzo. Yo, yo, pues, 2 de marzo. ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Foro San Rafael. Está en la San Rafael, ahí en Pimentel 78. Es un lugar muy lindo, verdaderamente. Y vamos a estar, pues, jugando con la música. Además de la Queen, Kenny, va a estar también mi brother Shaba de Coda, va a estar Sal Moreno de La Castañeda, va a estar también el cast de Los Amantes de Lola. Todos somos amigos. Varios invitados somos. Ay, qué cosas. Sí, sí, va a estar maravilloso. Va a estar maravilloso. La protagonista ese día es la música. Claro. ¿Cómo debe ser? Pero tú, digamos, que eres el responsable de todo lo que está pasando con eso. Yo soy el anfitrión, mi banda es la anfitriona, tengo unos musicazazos. Y ahí ando yo organizando a toda la onda, ¿no? Pero nos divertimos, jugamos. Es un show bien puesto, no es que va a ser una yande que llegamos ahí a palomear, ensayamos todos. No, 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 no. Está armado. Oye, déjame decirle algo, yo acabo de ir a la caravana del rock and roll a ver a los team tops, a los locos. Yo los quiero ver ahí hasta cuando ustedes tengan 80 años en el escenario, por favor, como es. Bueno, ya tengo 70, ¿eh? Bueno, pues faltan, te faltan todavía 10. ¡Ah, qué sabrosura! Es que las... Estas son 50. Sí. Estas son 40. Y estas son... Estas son... Oye, qué madre. Estas son 38. Pensé que te había... 38 soy un madrazo. Pensé que te habías tatuado la rodilla. Mira, eso estaría más fácil. Sí, se tató unas costras. A ti. Y me guincé el pie, pero no importa. O hiciste funky, funky, donde no debías. Sí, funky, funky. Ay, espérate, no, espérate. Así fue realmente. La pose del trapecista. ¿Por qué les cuentas a todos la realidad? Yo no quería decir cómo fue funky, funky. Mándale saludos al pepino. ¿A pepino? A pepinazo. Al pepinón. Así. Al pepino. El pepinón. ¿Te gusta el pepino? Le fascina. Y gordo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Y verde! ¿Por qué sabe tantas cosas de mí? A mí me gusta, pero rosita. Ah, bueno, cada quien. Dios mío. Demasiada información. Lo que nos gusta es la música. ¿Cómo se hace así? Ahí está el mes de marzo. Dos de marzo. Recuerda de las chuladas. Oye, Mel, si yo he comprado varias cosas de qué eres. Antes, cuando eras rockera. No, es que yo la conocí cuando estaba casada con un rockero. Con un rockero. Claro, claro. Uno debe de llevarse increíble con los rockeros, pero no casarse con ellos. No casarse con ellos. Oye, y gozarlos, como se va a gozar el 2 de marzo, Mosi. Sí, véndelo, véndelo. El 2 de marzo en el Foro San Rafael hay una promoción especial que les traemos a todos ustedes del 2x1 para que ustedes puedan comprar dos boletos al precio de uno poniendo el cupón o el código MOSI2x1. Valga la regla. M-O-S-Y, 2x1. Ahí lo ponen. En bolete están los boletos. También están en taquillas y también les dan el 2x1 si dicen de la promoción de MOSI 2x1. Así que ya no te quedan. Este sábado. Mucho éxito. Gracias. Gracias. Y bueno, mientras tanto, vamos a ver qué hace Santín porque se fue a visitar un negocio de birria que le recomendaron y dice que está de rechupete. ¿Por qué? ¿Qué estamos chaburruqueando todo el día? Vamos a ver la calificación que le puso nuestro reportero del asfalto. Rechupete, vamos. ¡Vamos! Señor, ¿estás seguro que es por aquí? Por aquí, sí. Por aquí, vámonos. Ok. Chuladas, estoy en busca de un lugar que me recomendó el público donde se come una birria. Buena, bonita y sabrasa. No. Misa y Liverpool. Vamos, mi señor. Oh, wow. Bien, chuladas, ya estoy con mi querido Felipón, el rey de la birria. Felipón, ¿cuál es el secreto? Qué bueno que me visitas. Nada más ajo y cebolla y nada más en buena carne. Oh, wow. Ay, consomé gratis. ¿Cómo la prefiere, Manuelita? Me gusta con todo, pero como yo tengo interesandrante, no puedo comer chile. ¿Y cuánto se come, madre? Tres. Ay, Dios mío. Porque camino mucho y me da la hambre. Esta es una belleza. No los cambio por nada. No los cambio por nada. A ver, ya échame el parecito, ándale, Felipón. Ya va, mi Santi. Aguántame tantito, ahí tengo otros pedidos. Uy, el toque, el toque. Uy, la la. Uy, la la. ¿Qué pasó, mis saltejeras, mi gallo? Ahí voy, Felipón, ahí voy, ahí voy. Ahora sí, mi Felipón, viene lo bueno. Me comí dos tacos, el consomé gratis y un refresco. ¿Cuánto te debo? 75, para apoyar la banda. ¡Caray! Mi calificación es... Chuladas, ya lo tienen. Bueno, bonito y sabroso. y sabroso. ¡Oh, wow! Ahí está, la nota de Santín. Oigan. Sí, muy bien. ¡Oh, wow! Sí, muy bien. Amiguitas, les quiero preguntar al respecto de esta nota que acabamos de ver de nuestro caballero del asfalto, Santín. Ustedes que también andan mucho en la calle, sobre todo tú, Ani, ¿qué lugar nos recomendarías bueno, bonito y sabroso a todas las chuladas? A mí me fascinan los esquites y los elotes y hay un cochecito que se llama Mr. Corn. ¿En dónde? Bueno, bonito y barato. ¿En dónde? Se los recomiendo. ¿En dónde, mero? Ahí por todos lados, en la ciudad, hombre. Ah, claro, sí. No, pues así no le fallas, ¿no? Mr. Corn. Bueno, a ustedes, díganos. Martita. Yo, las tortitas de la Samaritana, que si sus quecas de Don Isidro, o sea, de Marisabel. ¡Uy, son buenísimas! Este, no, te, tlacoyos, donde los vea, yo, si veo que hay gente. Ahí vas. Ahí es el bueno. Tacos Charlie, tacos Charlie. Posolito, de la casa de nuestro amigo. Ah, claro, sí. Sí, hay harto lugar. Sin decir marcas, ¿no? Sin decir marcas. Tacos Charlie en Tlalpan, tacos de suadero, increíble. Una vez fui y el taquero se estaba limpiando los zapatos del perro. Ese es el bueno, o sea, que el vaporcito le da en la cara al taquero y le cae el sudor a la carnita. Es que le da condimento. Y después da el taquito, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Qué rico sabe eso. Muy bien. ¿Por qué nos decías todo esto? No, nada más para que recomendar a las chuladas. Ah, estuvo bonito. Y barato. Para recomendarles a las chuladas. Oigan, y ahora sí, lo que les voy a presentar a continuación, que ya tiene que ver con lo mío, estoy seguro que va a hacer llorar por lo menos a una persona aquí. ¿Quién cree la banda que va a llorar con la siguiente nota? Yo. Mariano, ¿y qué? ¿Quién va a llorar? ¿Mariana? Si ahí dice Taylor, entonces es Annie. Bueno, ahí les va. Si ahí dice Taylor. Pues ahí dice Taylor. Oigan, pero antes de descubrir quién va a llorar, quiero preguntarles si recuerdan cuál fue el primer concierto al que asistieron. ¿Se acuerdan? De la vida. ¿El primer concierto de la vida? Enrique Iglesias, puede ser. ¿Enrique Iglesias? Y desde ahí me encantó. Eras una chavita, seguramente. Bueno, sigue siendo una chavita. Era chavita y wow. Sí. Así como concierto, concierto, o sea, no vean que... Ajá, sí, un concierto. Se van a reír, sobre todo Mariana, pero Roxette, creo. ¿Así no? Sí, ¿por qué? No se rió. No, no me reí. Y mi Marietta no se acuerda, ya pasaron también muchos años. ¡Ah! Pero es que también está pasando. Mira, mi Marietta, ay, si me está torciendo la mano, no sé por qué, ¿no? Me fui a ver a un joven a Monterrey. Les voy a presentar mejor. Muy gracioso, Qué grosero, Entonces te estás divirtiendo mucho, mucho te estás divirtiendo. Me estoy divirtiendo. Mejor les voy a presentar a la familia Luther. Pongan atención que es una familia australiana que son muy, pero muy fans de Taylor Swift. Eso. Y asistieron a su concierto allá en Melbourne, en Australia, la semana pasada. Pero como se dan cuenta en estas imágenes, fueron vestidos con el uniforme de Kansas City, equipo donde juega el novio de la Taylor, que es Travis Keogh. De la Taylor Taylor. Y bueno, en este caso, la señora de nombre Laura, tu tocaya, Ani. Mi tocaya. Asegura que se volvieron fans de Kansas City, obviamente por Taylor Swift. Pero lo emotivo viene a continuación. Atención, observen cómo disfrutaron estos niños su primer concierto. Hasta ganas me dieron de tener hijos con estas imágenes que les voy a presentar. Ahí te habla Mariana. Marianita. A ver, encédeme las imágenes y te digo. Vamos a hacer esto y nos vamos a animar. Vas a ver. Vean. Con molotov. Con molotov. Oigan. Marta llorando. Pero resulta que la señora... ¿Por qué no está mal fallecido? Es imposible. Baila, Marta. Baila. No. Oye, hablándole el chanquicho y la chichona. Miren qué bonito se viste a Marta hoy. Van a empezar así. Van a empezar así. Van a empezar así. Ay, no te toques. Por alguna extraña razón, Marta hoy no quiere bailar. No. Bueno, les sigo contando mejor que la señora Laura, la mamá de estos niños, ha comentado que también su hijo comenzó a practicar fútbol americano en su casa por la influencia de Taylor Swift con este deporte. Vamos a ver cómo el niño que era muy fan de Taylor Swift y no tenía ni idea de la NFL, agarró una pelota de americano, un balón americano en su casa y se puso a practicar. Véanlo. ¿Sabe hasta dónde escala la influencia de Taylor Swift y de Travis Kelsey hasta Australia? ¿Ya ves? Yo fui con mi hija de seis años al concierto y también lloró. ¿También lloró? Estuvo muy bonito. Es que es muy especial. ¿Y fue su primer concierto? Fue su primer concierto. No le llevé cartulina. La misma historia prácticamente. Oigan, y ya para finalizar, el efecto Taylor Swift no se detiene ahí. Todos aquellos que ya estaban hartos de ella y de verla cada fin de semana en los partidos de la NFL, hoy tienen que cerrar su boquita y deberían de darle las gracias porque la NFL acaba de anunciar que los equipos tendrán un incremento salarial. Específicamente, el tope salarial para los jugadores incrementará 30 millones de dólares. Esto debido a que la temporada pasada que recién finalizó ingresó demasiado dinero en la NFL, más de lo normal, ya que captaron la atención de mucha gente nueva gracias a Taylor Swift. Y luego se van a separar y van a hacer un trambón y va a hacer un pe... Pero pues ya le fue. Y también lo van a amortizar. Y la NFL estará feliz. Oye, fue el Super Bowl más visto de la historia. De la historia. Yo no fui parte de eso. Bueno, pues tú no fuiste parte, pero de todas maneras cayó un montón de lana. Se preocuparon mucho por mi ausencia. Sí, o sea... Ay, no... Mariano. Mariano. Don Mariano. Mariano, ¿dónde está? Decían Mariano, diviértete. Diviértete. Los invitamos a hacer los memes más alocados sobre nosotros o el programa. Envíanos a nuestra página de Facebook con el hashtag Ay, no memes. Ay, no memes. Ah, qué simpático. No, sí, simpático. Es muy divertido. Estamos poniendo lo mejor del show. Y ahí están unos. Vamos a hacer los memes. Qué bonito. ¿Qué te pasa? Mira, mira. Todo eso me voy a comer. Y sí. Y sí. Oye, qué corrientes, ¿eh? Qué corrientes. Qué sexy, Mariano. Qué barba, ¿verdad? A ver, tú, mono. Cuando te roban el show, Scott contra Hermelinda Liga. Sí, ahí estaban dando así un quién vive. Miren las dragonas. Cuando el hechizo dentadura de chimoltrufia hace... ¡Venla, Lago, por favor! ¡Venla, Lago! ¡Wow! Están increíbles. Me gustó. Ah, me dio, hasta me dio sed. ¡Bailador! Oye, todo está increíble. Vienes muy bien. El calcetín deportivo, sí, como que tiene un tache. ¿Quieres que me lo quiten? ¿Aquí delante de todos? No le gustó. Hermana, se me olvidó quitarmelo. Gracias por ventanearme. Gracias por ventanearme, hermana. Pero tú todo muy bien. Tú muy bonita, muy cubis. No, todo muy bien. Todo muy bien. Sí, de corazón. De corazón. A ver, que la vea a la cámara. Que la vea a la cámara. ¿Para qué te pones eso? Te vas a estar tapando. ¡Venga, Marta! ¡Venga, Marta! ¡Venga, Marta! No, Marta. ¡Venga, Marta! ¡Venga, Marta! ¡Venga, Marta! ¡Venga, Marta! ¿Para qué se lo pone? ¿Para qué se lo pone? ¿Para qué se lo pone si se va a estar tapando? Mientras esté tranquilita hoy, porque me dijeron que me tranquilice. No. ¿Quién dijo eso? Nadie. Lo que te pones, lo luces. Mira esas piernas de Mariana, ¿cómo lucen con esa menipanda? ¡Hombre, qué pierna loco! A ver, mira, mira. Lúcelo, Mariana. Con seguridad, ve la seguridad. Lo que tengas... ¡Ese par de palillos! Lo que te... Pero ¿cómo ha funcionado? Son muy sensuales. Aquí el palillo power. ¡Ah, palillo power! Bueno, las tres. Ahora sí. Ani, este... Pues la botita, ¿no? Ya sé. Ya te ventaneó, que queda como cinco números más grande, pero pues es lo que había. Es que no se le salen los deditos. No me quedan, ni modo. Mi pie chiquito. Si gustan verla, por favor, ánimo esta. Pózala. Yo les puedo modelar como mi bota. Se nota que... No perdió los dedos, solamente. Hasta acá llega. Todo esto tenemos despacio, pero bueno, ahora sí. Ni modo, ¿qué hago? Hermana, tu bota está de terror como miércoles de febrero. Ay, ya tengo miedo. Ahorita se me cayó el celular y me asusté horrible. Ay, yo sola. Ay, yo sola. Porque es miércoles. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con los siguientes expedientes? Porque vamos a ver un fantasma en el IMSS. En el IMSS hay fantasmas en la madrugada. Tengo un amigo. Este video, de hecho, es de un amigo que no me conoce, ni siquiera somos amigos, pero yo me refiero a él como amigo. Ok. Se estaba grabando y de repente... De repente... De repente, sí. Sí, de repente, de repente... De repente pasó esto muy fuerte. Vamos a verlo. Ay, vamos a verlo. Apuñalaron. Y más de miedo trae el pantalón blanco y que te salga el fantasma. Exactamente. Evacúas y quedas ahí manchado. Te voy a decir una cosa. Sí dicen, y ya fuera de broma, que en los hospitales es donde más hay esos sucesos, más que, por ejemplo, en un panteón. Ahora sí me asusté. Lo que pasa... Yo te voy a explicar por qué, Marta. Porque en el panteón pues ya descansan. Ya. Alguno que otro... ¿Quién se cayó? ¿Se cayó como yo? Alguno que otro... Se cayó un arete. Pues sí se sale de su tumba. Ajá. Pero en los hospitales pues es que... No, eso no me da risa porque sí es verdad. Sí, eso no. Sí me da muchísima ansia. ¿Es en serio? Y miren, vean nada más... Híjole, eso está bien fuerte. Pongan atención y escuchen porque hay un fantasma que aparece en una casa. El hojón le llaman. Le apareció el hojón. Vean nada más. ¿Eso era en una casa? ¡Ya! ¡Ya! Aquí se usan de todo esto. Eso es, eso es. Creo que me vacúo un poco. Tiene cara de lobo en su cortinilla. Sí. Y ahora, hermanas... ¡No! 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 Hermanas, consenso es aquí. Esto no existe. Recuerden, lo paranormal no hay que hacerle caso. A lo que para normalmente sí, pero lo paranormal no. Vamos a ver. Es que... Quiero que me digan que es largo, ancho, de repente está así y después la hace así. El pepinón. El pepinón. El pepino. Los monos de los... cuando venden coches que está así, luego se prende así. ¡Ay, sí! Hoy se me salió la lonja. Quiero que identifiquen, por favor, qué es esto que está arrastrándose. Vamos a ver. No es de la tierra, pero es para la tierra y es para mi público porque yo traigo también investigación. Después yo se lo haré pasar a Fepo, el especialista. Se lo haré pasar. Se lo haré pasar, llegar en su momento y este... que se ha compartido a nivel internacional, como se sabe. Eres muy compartido. Gracias. Yo comparto todo siempre, me enseñaron en mi casa. ¡Ay, tú también! ¡Quítate! Ya a Mariana le picó el sope. Annie nada más le hace... Me asusté. Así. La boca de zapito. Y eso no nos gusta, Annie. No. La boca de zapito. No, Lalo. ¿Qué dice? No, no. Cuac, cuac, no. Vamos a ver ahora a este fantasma. ¿Dónde creen? ¿En dónde? En el cementerio. Ahí te digo que no. Como decía. Pero sí, mira. Ah, pues no. El ojo entrenado. Pero si lo vieron, que se lo señalé, se ve cómo está la luz y de repente pasa una sombra blanquecina que recordemos... Blanquecina. Que, Marta, no sabes hablar tú correctamente. Los fantasmas, de repente, las orbes son bolitas. Cuando te aparece la bolita así por delante en las cámaras, son orbes. Cuando te aparece blanquecino y entre... Cuando te aparece el blanquecino... Ah, caray. Y las bolitas por la cara... Cuando te aparece... A ver. Cuando te aparece el blanquecino graba porque es un fantasma y ahí tú lo compartes y me lo mandas. Si te aparece el blanquecino me lo mandas disfrutando qué chulada 11.30 de la mañana. No, porque a lo mejor era otro horario, ¿no? Pero horario México, hermana. Ah, ok, ok, ok. Ella se desnudió para ver qué chulada y de repente estaba viendo expedientes justo en miércoles y ocurre esto. Asustadísima porque la tele se movió y ahora unos dirían... Bueno, pues, el peso de la tele con el brazo hace que se mueva. Pero ella aún sosteniéndola la tele seguía moviéndose. Es una mujer que si la buscan en Internet me la pasan porque no la encontré pero se llama Tere y entonces esta Tere la buscan en Internet le ponen Tere Fantasma Bebé y les va a aparecer varios videos donde un fantasma continuamente la acosa con el chiquito porque siempre aparece el bebé que está cargando y entonces... O sea, cuando está con el bebé le pasa eso. Sí, cuando está con el chiquito de repente el fantasma. O sea, y la verdad no han podido captar al blanquecino pero bueno, ahí vamos a ver y gracias por estar con nosotros. Gracias Liga por tu excelente participación. Lo hizo muy bien. Gracias al público. Tú también muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Gracias a todos. Oigan, y es el momento en el que todo huele delicioso aquí y nos preparamos para sonreírle a Ira Murtado. ¿Cómo que todo? No sé. Me transformé de Lalo Carrillo a Ira Murtado. ¿Qué cosas, eh? Bien, hermano, bien, ¿eh? ¿Vieron el cambio? Huele a azufre y ahora huele a azufre. Qué mala onda, qué mala onda. No, es cierto. Qué rosa, no. Dicen que huele a azufre. Intercambiamos nuestros cuerpos así de rápido. ¡Pum! ¡Ah, no, no, no! De primera mano. Muy bien. Oigan, eso. Una, ya se armó. Muy bien. Oigan, ya vamos a ponernos serios porque quiero hablarles de una historia que es muy preocupante y que está llamando muchísimo la atención en estos momentos. Es la historia de un mexicano quien se encuentra preso en estos momentos en Catar. Les voy a contar la historia de Manuel Guerrero. Manuel tiene 44 años de edad y llegó a Catar hace 7 años donde reside gracias a su trabajo. Fíjense que él trabaja para Catar Airlines, esta aerolínea, donde se desempeña nada más y nada menos como director de gestión de proyectos. O sea, por eso fue que fue a vivir a Catar. Sí. Desafortunadamente, el pasado 4 de febrero fue detenido arbitrariamente y torturado, ¿por qué? Por simplemente ser gay. Además, permanece en malas condiciones de salud, pues vive con VIH. Esto es muy preocupante porque le están negando los medicamentos. Les voy a contar la historia de cómo sucedió toda esta situación. Esta detención, la policía de Catar creó un perfil falso que lo hacen muy comúnmente en estos países árabes donde la policía se hace pasar por otras personas, crean perfiles falsos en estas aplicaciones de cita y ellos crearon una con el nombre de Gio en esta aplicación que se llama Grindr. En esta aplicación, desde este perfil, le propusieron a Manuel participar en un encuentro con más personas de la comunidad a lo que Manuel aceptó, aceptó encontrarse con esta persona, con esta supuesta persona. el pasado 4 de febrero en casa de Manuel se quedaron de ver, Manuel baja a la recepción del edificio donde él vivía y ahí es arrestado por la policía. O sea, lo emboscaron durísimo. Lo emboscaron, es correcto, en una clara violación de sus derechos humanos porque pues también él solamente bajó, él solamente aceptó una cita, ¿no? Sí, sí. No estaba haciendo absolutamente pues nada malo, ¿no? La policía de Catar le sembró, aparte de todo esto, le sembró 250 gramos de cristal, que es una droga muy conocida y que al parecer dicen los especialistas en derechos humanos, en derechos humanos LGBT, que esta práctica también es muy común en los países árabes, de plantarles droga a las personas LGBT para tener más elementos, para poderlas inculpar. Desde su detención ha sido sometido a tortura y a firmar documentos en árabe sin intérprete presente, imagínense. Qué peligroso. Al parecer la policía de Catar pues detiene a las personas homosexuales y les fabrican delitos relacionados con drogas para poderlos encerrar. Manuel ha sido obligado a escuchar, esto lo dice su hermano, a escuchar mientras otros detenidos por el mismo delito, entre comillas, son azotados, le gritan, lo insultan y lo someten a agresiones y humillaciones. Ahí estamos viendo fotos de Manuel por su orientación sexual. Además de sufrir amenazas, de insultos, también es torturado por su condición médica ya que un médico que lo examinó en Catar le dijo que su vida estaría en peligro cuando descubrieran que vivía con VIH porque simplemente no le darían sus medicamentos tal y cual y como está pasando en estos momentos. Su hermano Enrique, Enrique Guerrero Aviña, quien se desempeña como abogado y defensor de derechos humanos, derechos humanos, ya no digamos derechos LGBT, simple y llanamente derechos humanos. le pide a la Cancillería mexicana que externe una respuesta e intervenga de manera diplomática para solicitar al gobierno de Catar mediante la embajada de México en aquel país la liberación de su hermano de forma inmediata y la repatriación también de Manuel a México. Esto es bien importante porque estamos hablando de la vida de este hombre. Y ha causado mucho ruido en las redes y en los diarios. Está muy bien que abordemos estos temas porque no debe ser el único mexicano. Como tú dices, independientemente si sea mexicano o sea gay o como ser humano, pero si se hace algo por él, se puede ayudar a otras personas también en la misma condición. Es correcto. Y mucha gente ayer lo criticaba así de, ay, pero a quién se le ocurre en un país árabe porque Catar quedó muy expuesto después de esta copa Por su trabajo mundial. Sí. Era su chamba. Sí, pero decían, ¿por qué abre una aplicación si ya sabe que está prohibido? A ver, nadie de nosotros estamos exentos de que nos pueda pasar un descuido diplomático. De repente a lo mejor dejaste la maleta sola y alguien fue y te plantó algo. No es tu culpa. Y de todas maneras estas cosas nos pueden pasar a cualquiera de nosotros. Por eso es importante que nos unamos y ahí está el pedimento para la Cancillería mexicana por parte de Manuel, por parte de todos nosotros. Además pueden caer en homicidio porque al no dar los medicamentos porque puedes vivir con VIH con tus medicamentos obviamente no los puedes dejar entonces eso podría ser como... Pero tú crees el gobierno de Catar evidentemente se va a lavar las manos y haciéndolo firmar todo eso que él ni entiende. Exactamente. Ahí está la preocupación pero pues bueno vamos a... Más adelante les voy a tener un tema también muy especial porque les voy a hablar de los cinco quesos más agrosos. Ay, qué bonito. Yo quiero tomar mucho gentil a ver si me pongo ya más de buenas igual que el duchís que nos había prometido queso. El duchís prometió queso y el famosísimo queso de hilos. Cuéntanos, Irabi. Exactamente, mi querida Mariana. Ya estamos de regreso con más información. Oiga, también afortunadamente después del tema que tocamos de Manuel les tengo buenas noticias porque el queso Oaxaca ha sido nombrado como uno de los mejores quesos no solo de México sino del mundo, señores. Vean nada más qué sabrosidad, qué ricura. Así como lo escuchan, la cuenta de X de World of Statistics o algo así como el mundo de las estadísticas que es muy reconocido porque habla de distintos temas. Habla pero de población, pero de habitantes, pero de comida, pero de lo que quieran. Ahora habló de queso y dijo, a ver, señores, el queso mexicano es uno de los mejores de todo el mundo. Lo ubicó en el quinto lugar de los 10 mejores del planeta. Ay, qué rico. En el primer lugar está el sabrosísimo, el olorosísimo ¿Cuál? ¡Duchis! El queridísimo El queridísimo sabrosísimo ¿Qué va? Ya una rebanada de ese duchis. Un parmigiano. Una rebanada de duchis. No, no es cierto, era broma, pero bueno, el primer, el queso más sabroso. Sí, sí, sí. Me imaginé la rebanada, ¿eh? La rebanada. Porque la actuó y todo. Sí, sí, claro. Oigan, el primer lugar lo ocupa el parmigiano reggiano, que es un queso italiano. En el puesto número 2 está el gorgonzola picante, que es muy sabroso también. El tercero, la burrata, o el burrata. Ese también está bien sabroso. El cuarto está el gran napaldano, que son puros italianos. Sí, qué raro que no hay uno francés en los primeros cinco. Sí, exactamente. No, pero además puros colores igualitos, mira, México y Italia. nada más hay un portugués por ahí. Y en el quinto lugar está nada más y nada menos que el queso oaxaca. Yo creo que sí es mi queso favorito. Es mío, sí. Sí, el mío también, fíjate, es delicioso. Cuando vayan a Oaxaca no pidan queso oaxaca, se dice quesillo. Sí, yo. Sí. Queso yo de Oaxaca. Exacto. Sí, se enoja la gente de allá. El trombi fue para ti, ¿verdad? Pero tú también no tenías otros quesos muy sabrosos, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿A qué te refieres? El badón que te gusta. Ah, el badón. Ajá. Ah, sí, a de ti. Pero no está en los primeros lugares. No, no está en el primero, no. Está más abajo. Debería. ¿A ti cuál te gusta? El bon y el badón. Ajá, están más abajo en la lista. Ajá. Sí. Esos no salen. Esos no salen los de ellas, no están en la lista, ¿no? No, más abajo. Plavas. Sí, también. Por los últimos lugares. Bueno. Flies. ¿Qué hacen eso? Bueno, la Profecon ha mencionado que además de rico y de sabroso, el queso Oaxaca es una fuente de proteína, de calcio, de vitamina A y D, la cual sirve para una alimentación rica en ácidos, grasos, omega 6 y 3. Entonces, aparte de rico y sabroso, también es muy nutritivo, solamente si hacen la recomendación de comerlo con moderación, porque también tiene un poquito de sal. Entonces, hay que irnos, ya saben que easy con eso, ¿no? Easy. Hay que irnos despacio, pues. Hay que irse easy. Pero bueno, para los niños que no comen mucho y que son medio embellidos, eso es muy amigable, porque les encanta el asunto de los hijos. Sí, sí, la verdad está bien padre. Obviamente, esto ha sido motivo de festejo y de memes en las redes sociales, el hecho de que este queso muy mexicano haya llegado a estos rankings internacionales como este. No, quesillo. En Oaxaca le dicen quesillo, así lo tenemos que decir. Ahí está, pues ahí está la información. Vámonos por unas quesadillas de queso... Sí, te lo voy a decirlo, de quesillo. De quesillo. El flys fue el que más me gustó. Es de flys, sí. El flys, es de flys. Ya nos vamos. Adiós, chile. Sí, ya se ven. Muchos, adiós. Los queremos. Bye.